Pues precisamente queremos hablar más, ahondar más en este clima político, en esta investidura de Pedro Sánchez, en ese acuerdo reciente de hace unos minutos entre el PSOE y Junts para esa investidura y lo hacemos con Manuel Domínguez que es vicepresidente de Canarias y líder del Partido Popular aquí en las Islas. ¿Qué tal? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, señor Domínguez, se ha cerrado hace escasos minutos, se hacía público que se cierra ese acuerdo entre el Partido Socialista y Junts per Cataluña, el partido de Puigdemont. Ahora sí que sí, parece que habrá investidura de Pedro Sánchez. Bueno, no creo que fuesen muchos los que tuviesen dudas de que pudiese llegar este momento porque vista la predisposición del gobierno y la predisposición de Pedro Sánchez a ceder a todo lo que se le exigía, estaba claro que a pesar de las presiones de Junts iba a ceder y bueno, ha llegado quizás uno de los peores días de la historia reciente de España. Hemos visto anoche, no hubo violencia en las protestas en Ferraz, sí que en días anteriores. Ha habido aquí mucha polémica entre el gobierno y la oposición, su partido, el Partido Popular, de si se condenan o no estos ataques. Ayer varios dirigentes, entre ellos el líder de su partido, Núñez Feijó, condenaba estos ataques. Pero desde el Partido Socialista los acusan a ustedes de hacerlo de manera tibia, con la boca pequeña. Bueno, yo no sé cómo lo considera el Partido Socialista, lo que sé es que yo personalmente fue uno de los primeros que salió a condenar esos ataques a las sedes del Partido Socialista aquí en Canarias. Así lo reconocía también el líder de la oposición, el líder del Partido Socialista en estos días pasados. Y por lo tanto creo que es lo que hay que hacer, condenar todo tipo de violencia, todo tipo de reivindicación que esté sujeta a la agresión física, a destrozar las instalaciones de otros, tienen que ser condenados por el Partido Popular, como lo hemos hecho, pero por cualquier otra formación. ¿A usted qué le parece que Vox, con quien su partido gobierna en otras comunidades y en otras ciudades, haya pedido a la policía que no cumpla, que desobedezca las órdenes de los mandos superiores en esas protestas? Porque dice que son órdenes ilegales. ¿A usted qué le parece que un partido diga esto? Bueno, yo lo que creo es que estamos llegando a unos niveles de conflicto, a unos niveles de presión, en la que quien realmente sufre es la ciudadanía y algunos se equivocan a la hora de expresarse públicamente porque, aunque creamos lo contrario, las palabras, y sobre todo cuando vienen de quienes representamos al pueblo, tienen mucho contenido. Por lo tanto, nunca nadie puede dejar de cumplir una orden siempre y cuando sea legal. Todos los funcionarios tienen muy claro que a la hora de tomar posesión, a la hora de comprometerse con la administración y por ende con la ciudadanía, tienen que cumplir lo que se les pide. ¿Usted cree que la actuación policial ha sido proporcionada? Bueno, yo creo que hay una función desproporcionada en tanto en cuanto deben y sobran quienes han ido a estropearlo todo. Desde el Partido Popular hemos pedido que salgamos a la calle, que reivindiquemos nuestros derechos, que expongamos nuestra forma de pensar, que lo hagamos pacíficamente y que nos entiendan desde el otro lado. Por lo tanto, esos que se ponen la capucha para que no le vean la cara, al final yo tengo mis dudas incluso de dónde vienen, qué piensan y a favor de quién están. ¿Sobre qué duda? Dudo sobre si realmente están a favor de lo que nosotros estamos exigiendo y es que de una vez por todas España sea una, que no haya división entre las comunidades autónomas, que Pedro Sánchez no consiguiese lo que ha conseguido y es que nos enfrentemos entre unas y otras. Hoy estamos hablando de la condonación de la deuda, estamos hablando de la amnistía, estamos hablando de ciudadanos de segunda como los canarios y ciudadanos de primera como los catalanes y por lo tanto esa división que ha conseguido desgraciadamente Pedro Sánchez es lo que estamos reivindicando que no debería de suceder y estos que se tapan la cara lo hacen por algo, ¿no? Cuando tú te tapas la cara es porque no quieres que te reconozcan. Este domingo precisamente el Partido Popular ha convocado movilizaciones en prácticamente todas las capitales de provincia. ¿Le preocupa a usted que estos ultras irrumpan en esas concentraciones y puedan empañar esos actos? Bueno, yo espero que suceda lo que sucedió ayer en Madrid, en donde la mayoría pudo con la minoría, en donde se señaló con el dedo a quienes venían a reventar esos actos, a quienes luchan contra esa expresión en la calle de manera pacífica y yo espero que esto suceda el próximo domingo porque aquí en Tenerife y también en Gran Canaria estaremos, el Partido Popular estará en la calle acompañando a todos esos canarios que quieran expresar también su rabia, su indignación por esta división que está provocando Pedro Sánchez en nuestro país. Ahora usted de esa condonación de la deuda a Cataluña es uno de los puntos del acuerdo con Esquerra Republicana, ese acuerdo del Partido Socialista con Esquerra. El presidente Clavijo ha dicho que no está en contra de esa quita de la deuda, pero que debe haber un trato igualitario para el resto de comunidades autónomas. ¿Usted rechaza esa quita o está abierto a valorar algún tipo de compensación para Canarias? Siempre que sea justa yo estoy a favor, es decir, lo que no es posible es que a los catalanes se le condone una deuda de 15.000 millones de euros y a Canarias se le esté previendo condonar 220. 15.000 antes 220 es una desproporción injusta. Incluso si nos condonaran el 100%, que son 1.200 millones, no llegasen a la situación de paridad con respecto a lo que está sucediendo en Cataluña. Por lo tanto, si hay una deuda per cápita, cada canario tiene una deuda con respecto al Estado, pues a nosotros nos condonan la misma proporción que a los catalanes, de acuerdo. ¿Pero esto qué significa? Que tendrán que devolvernos dinero, porque nosotros estamos a años luz de la deuda que tiene Cataluña. Y en este sentido yo no veo ninguna intención, lo decía también el portavoz del Partido Socialista en Canarias y líder de la oposición, decía, no entiendo la preocupación de los canarios si le van a condonar en torno a 200, 220 millones de euros. 220 ante 15.000, no hace falta ni siquiera sacar la calculadora. Y si no hay una compensación justa para Canarias, ¿ustedes apuestan por ir a los tribunales, como ya ha dicho, por ejemplo, Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid? Sin lugar a dudas, esa es una posibilidad que existe porque estamos hablando de justicia. Canarias ha hecho la tarea, Canarias ha gestionado sin poner en riesgo las arcas de esta comunidad autónoma, Canarias ha apretado el cinturón en determinados momentos, los canarios han tenido debilidades, han dejado de hacer cosas para que cumplamos lo que nos están exigiendo y sin embargo, otros a manos abiertas han gastado dinero y ahora se les perdona y se les castiga a quien lo han hecho bien. Si ese trato no es igualitario, no se compensa a Canarias de manera justa, ¿podría haber algún tipo de efecto, por ejemplo, en los presupuestos autonómicos del próximo año? Porque la consejera de Hacienda, Matilde Hacian, ha dicho que la incertidumbre se ha multiplicado por mil. Bueno, la incertidumbre hoy se multiplica por 10.000, porque la situación de este acuerdo entre Junts, el Partido Socialista, Esquerra, el Partido Socialista, en definitiva el BNK, el Partido Socialista, en definitiva todos los que quieren destruir a este país y están haciendo presión hacia el norte de España, nos genera una mayor incertidumbre hacia el sur de España y nosotros estamos muy al sur. Por lo tanto, yo tengo serias dudas de que incluso el gobierno central, con los compromisos que tiene hacia el norte, sea capaz de cumplir con Canarias. Ya lo estamos viendo en materia migratoria, en materia de abastecimiento de agua, en definitiva en muchos asuntos en los que seguimos siendo los grandes olvidados. Una última cuestión, un último asunto, le quiero preguntar por la crisis migratoria, ¿cree usted que la respuesta del resto de comunidades está siendo suficiente? Mire, yo lo que creo es que el Estado de una vez por todas debe de entender que no tenemos que estar basados en la solidaridad, en la comprensión, en la pasión de los presidentes y de las presidentas de las comunidades autónomas. Debe existir una ley que diga cómo se tiene que redistribuir, cómo se tienen que derivar los menores no acompañados al resto del territorio nacional y algo muy importante, Europa. ¿Por qué Europa no dice nada? ¿Por qué en estos momentos en los cuales estamos necesitando que se nos ayude, Europa está mirando para otro lado? Por lo tanto, el gobierno central tiene una función importante que hacer y es ayudar a Canarias para que la derivación sea efectiva entre comunidades autónomas y entre la Unión Europea. Y eso no se hace en base a la solidaridad ni a la comprensión que puedan tener unos u otros porque genera lo mismo que está generando con este acuerdo, dividir y enfrentar a las comunidades autónomas. Hablando de esa división entre comunidades, la alcaldesa de Alcalá de Henares, que es de su partido, del Partido Popular, no sé si estará al tanto, está preocupada, dice, porque estamos en alerta antiterrorista y en ese municipio madrileño van a recibir a migrantes que han llegado aquí a Canarias. ¿A usted no le parece este mensaje un poco peligroso, vincular terrorismo con migración? Me parece tan peligroso como el que emitía el alcalde del Partido Socialista en Galicia, en un municipio de Galicia, donde decía que los 40 inmigrantes no podían ir a su pueblo. Estos aquí no vendrán, decía textualmente. Por lo tanto, todo ese tipo de manifestación, que al final están inmersas en una incomprensión de lo que es la inmigración irregular que está viviendo y sufriendo Canarias en estos momentos, lleva a manifestaciones como esas. Y yo el otro día invitaba a muchos a que viniesen a nuestra tierra, a que se acercaran a un puerto, a que viesen cómo se bajan de una patera a esos menores que salen corriendo y se abrazan de los voluntarios de Cruz Roja, por ejemplo, para que cambien el mensaje que algunos pueden emitir. Pues Manuel Domínguez, vicepresidente de Canarias, presidente del Partido Popular aquí en el Archipiélago, gracias por habernos acompañado esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Gracias.